Yusabi, en la competencia alegre, desde luego también hacemos el agradecimiento a la comunidad de Salvador Peñasco que aporta esta banda, principalmente a cinco o seis personas que fueron los que contrataron a esta banda, y desde luego vamos a continuar con esta actividad, escuchando nuevamente a la banda Yusabi, el competista alegre, y después continuaremos con las actividades de esta actividad. ¡Adelante, venga! ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!